Música Hola a todos y todas, que tal, como estáis, bienvenidos un día más al canal Pues hoy me tenéis por aquí como habéis visto en el título de la portada del vídeo Con el vídeo de las revistas del mes de junio Todos los regalitos que han traído las revistas que han llegado aquí a mi kiosco Os voy a enseñar unas cuantas revistas también que me he cogido, me he cogido, he picado con varias Que he visto así que tenían algo más interesante, las que he visto que no son tan interesantes pues no las he cogido Pero tengo toda la información para darosla O sea que si os apetece pasar un rato entretenido pues vamos con el vídeo y dentro vídeo Voy a empezar disculparme el desastre por atrás, disculparme los ruidos de los nenes Y eso que ha venido mi suegra, partarse un momentín con ellos para que yo pudiera salir a hacer la compra Y para que pudiera salir también, que no tenía ni agua en casa Y eso que ayer estuve a comprar, pero se nos había acabado el agua Y el agua es indispensable porque ya está empezando a hacer calor Así que nada, me acerca el kiosco también, tenían ya las revistas Os voy a enseñar las que he cogido, para empezar os voy a enseñar esta chuminada Que les he cogido a las nenas, les he cogido dos Porque si cogía una iban a reñir y así a ver si me dejan editar el vídeo y hacer algo Les he cogido esta de vampirina por si tenéis nenas y os interesa No es precisamente barata, 3,99€ pero trae un micro, trae dos ganchitos de vampirina para el pelo Trae pegatinitas, que aquí las podéis ver, voy a abrir una para que lo veáis Y es la revista Disney Junior, vampirinística, veis Y es que son super fan ellas de la muñecaja esta de vampirina Entonces con el microfonito este, que no sé si hará algo Y estas chuminadas, pues a ver si se entretienen, sabéis Entonces ahora se las daré, voy a dejarlas por aquí y luego se las doy En fin, voy a empezar, voy a empezar, voy a empezar con la revista EYE Que trae una cosita muy interesante por el precio que tiene Que son 1,95€ para probar, un regalito de Sephora Sabemos que Sephora no, acepto barato Entonces seguramente que esta mascarilla en Sephora te cueste ya el precio de la revista O inclusive más No, voy a intentar enterarme a ver de cuánto cuesta la mascarilla, sabéis Es una mascarilla Styro Tissue, ingredientes Miss Extracto de algodón y pigmentos reflectantes Será una mascarilla hidratante iluminadora Para que tu maquillaje dure más Según pone detrás o algo así Mascarilla preparadora del maquillaje Es como una mascarilla primer Es una mascarilla primer Te la pones y se supone que luego tienes que maquillar Y te queda un maquillaje de infarto infartístico Mascarilla de Tissue con la revista Elle Ahora las que no me he cogido ya os digo que también os voy a informar Bueno, 1,95€ Voy a ponerme aquí el desinfectante porque estoy tocando revistas Pero más que una... Que os quiera No sabía ya ni que deciros Si, una que, una que, una mona Como siempre lo digo todo Como una mona, como mi madre que siempre está Más negro que una mona, más sucio que una mona Todo es una mona para mi madre Sabéis que es manchega y siempre para ella todo es una mona En fin, la revista que labro sin enseñaros la cosmopolitan Trae para las uñas, sabían ver Para las uñas, no, jolín estrella Creía que era para las uñas Pero no es un lápiz Era para depilar cejas y rostro Ah, esto es para depilarte el bigotillo Bigotillístico Y las cejas Yo creía que era el lápiz de estos de quitar el esmalte Cuando lo vi la primera vez la foto Que me informó mi amigo David Que te mando desde aquí un beso Que eres un informador muy bueno Y muy majo Entonces Me dijo que habían llegado algunas Que traían un peine, un espejo, no sé qué historia Pero vale, yo os voy a decir Lo que ha llegado aquí a mi kiojo a Valencia Sabéis que depende de donde viváis Puede variar Pero más o menos para tener una noción Luego dentro de la revista Ella no os he dicho si viene alguna muestra Que va a ser que no Porque esto con el precio que tiene Pues viene Pelaymonda con la mascarilla Que no está mal Luego la revista cosmopolitan mini Y uno veinticinco Dentro Pues Pelaymonda Pelaymonda Ya las miraré más a fondo Yo os diré a ver Si el mes que viene Si se sabe algo O si no Nos trae un Lápiz better de cejas De cera Para depilar cejas y rostro Siempre perfecta Uno veinticinco Pues para probarlo Seguro que esto entienda Pues te puede costar incluso más Yo no soy de hacerme el bigotillo a cera Me lo hago si tengo algún pelillo a pinza Porque el lunar se me pone malo Y eso que es un lunar Que está ahí fijo Que es planito y todo Pero bueno No le gusta la cera Se ve Y como tampoco es que tenga Muchísimo muchísimo Pujo las pinzas Es así Viene así Trae tiras Por lo que veo aquí dentro Que más trae esto Para que veáis lo que trae Por si os interesa Pillaroslo Trae las típicas toallitas Estas retiradoras de cera Estas de aquí Imprenadas en aceitillo Tratamiento por depilación Y también tendrá algo Para natural oil Natural aceite A lo mejor para retrasar El crecimiento del pelo Pelístico Y luego nos dice Los ingredientes Es así Es planito así como biselado Y luego ya Lo que no sé si esto Tendrás que calentarlo Es muy blanda la cera Yo creo que ya está lista para usar Lo pondrás así para que baje Y le das Y la gastas Y luego tiene aquí las tiritas Que te pegas Y te pegas el estirón Y te quedas más amarga Que un limón Pero bueno Si queremos estar guapas Siempre se ha dicho Que es un dicho muy tonto Este de Para presumir hay que sufrir ¿Sabéis? Pues no Para presumir no tendríamos Que tanto sufrir La verdad Pero bueno Si es el dicho Pues habrá que aceptarlo Porque ha sido un dicho De toda la vida Y luego ya para terminar Lo que es yo Lo que me he cogido yo Aquí había llegado Aquí había llegado Con la Helle Grande Que la Helle Grande Su precio precístico No lo veo por aquí No va a salir por aquí abajo Porque no lo veo el precio ¿Vale? Viene con gafas de sol Sun Planet Yo me he cogido este modelo Que es para mis hijas también Porque están peleando Porque rompieron unas Y tienen unas Y para jugar por aquí Por casa Se ponen a veces Así en modo tontería Y se miran en el espejo Gafas Y yo no las voy a usar ¿Sabéis? Porque es que no tengo tiempo De ponerme gafas Entonces no me pongo gafas nunca Y tengo ahí un montón De antes Cuando me compraba gafas de sol ¿Vale? 4,50 No es barata Pero las gafas no parecen malas A ver si le duran más Que las otras que tenían Una nueva mirada ¿Vale? Una nueva mirada La Helle Grande ¿Vale? La Helle Grande 4,50 Que es que Tienes la memoria muy mal La estrella y todo Lo tienes muy mal Porque te has pasado la noche Con el bebé Ahí, 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 ahí Con los pechotes Ay, madre En fin Gafitas Me las voy a probar Para que os caigáis Para atrás De lo mona que estoy ¿Sabéis? Sí, buenísima Bueno Voy a ver Porque el pelo mío Hoy también es Tipo Mopa Solo me he hecho una onda Y me lo he dejado Así secar al aire Anoche Ah, os he preparado Bueno, ahora os explico Ahora os explico Ah, pues no es tan mal ¿Qué me decís? Ay, qué fase Una estrellística Mirad, mirad Ay, qué glamour Foto Foto ¿Qué os parece? Qué tontería, ¿verdad? Pues nada Esto va para mis mujeronas Se ve bastante bien Pensaba yo que no Pero se ve bastante bien Se ve bastante bien Unas gaficas No está mal No está mal No está mal Y trae su fundica Fundica A ver La fundica es Color beige 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 O beige Y cómo está su estrella La fundica que trae Os voy a informar De las otras Deciros que os he preparado Un blog Estilo Película De Almodóvar Casi una hora De blog Que por si acaso Ya no os puedo grabar Ahora muy a menudo Vlogs Me he quitado hasta el collar Y no me he puesto Ni pendiente Ni collar hoy Viva la pepa Estrella Os he preparado Un blog Muy largo Porque Roberto Ha empezado hoy a trabajar Y no sé cuándo Voy a poder volver A grabar de estos vlogs Que me gusta tanto grabaros Pero bueno Sabéis que los fines de semana Voy a intentar Haceros algo de este estilo Aunque este fin de semana Quiero grabar Lo de que Roberto Me maquilla A ver que sale de ahí Si se pudiese Si se pudiese Así que a ver Pero prepararos Que el vlog Os lo voy a intentar subir Entre mañana Y el fin de ¿Vale? Ya lo tengo preparado Todo hecho Lo que pasa es que depende De la programación De vídeos que tenga ¿Vale? Bueno, bueno, bueno ¿Qué más había de por ahí? La revista Que os la voy a poner Juntas por aquí Que le he hecho una imagen A las dos Para que no Entretenerme tanto Ya sabéis Así no mareo tanto La Vogue y la Telva No traen nada de nada Y sabéis que El precio está muy chiquitino Y no lo veo muy bien A ver que pone 4,50 Entre 4,50 5 euros Ronda La Vogue y la Telva No traen nada de nada Pelas Han venido pelas Y luego la única Que había llegado más Son dos más Que es la Woman Que trae Loción hidratante Y ampolla Flash Martidem Martidem Y yo sabéis Que el Natural Honey La loción está Natural Go Que ya la han dado 25.000 veces Y una más No me gustan los ingredientes Y la usé Para depilarme Y pasarme la cuchilla Así que para eso Me ahorro el dinero Y no me la he cogido Y cuánto vale Cuánto vale La Woman Pues por ahí andará también Porque es la Woman Figaro Madame Sí, ahí, ahí, ahí A ver si veo el precio Ay, qué chiquitín El precio 3,99 por lo que veo 3,99 Pues no Pues no Porque con ese precio Yo me cojo una hidratante O lo que sea Que me guste más Para el cuerpo ¿Vale? Y luego la Cosmopolitan Grande Que según mi amigo David Me decía Creo que me decía Que llegaba con Muchísimas cosísticas El espejo Las pinzas estas Que dieron de colores Varios Pues esto no ha llegado aquí Ha llegado con el bolso del verano Un tote bag 3,95 Y solo ha llegado Uno de rayas así marineras Que yo tengo el del año pasado Y no lo he estrenado Entonces no me voy a coger Otro bolsaco de estos Para Así que no Entonces estas son 3,95 Esas son las que ha llegado A mi kiosco La InStyle No ha llegado aún Según me ha dicho la mujer Ni ninguna más Si llegara algo más interesante Al final del vídeo Sale mi foto Con el Instagram Y con el Facebook Si me queréis seguir Os la publicaría ahí Si me entero de alguna más Que traiga regalito O regalístico O sea que nada Espero que os haya servido el vídeo Que os haya gustado mucho Os mando un besote Que paséis feliz día Ya os digo que se avecina Un blog muy largo Hoy el día es muy largo A lo mejor Hasta os tengo otro vídeo No sé Voy a intentar a ver A ver cómo se da la cosa Un besote Chao